Más de 40 millones de pesos en participaciones federales destinadas al turismo tuvieron que devolverse a la federación debido a la mala organización de la anterior administración estatal que nunca los canalizó a la Secretaría de Turismo. El recurso llegó a la Secretaría de Finanzas pero nunca se distribuyó al turismo según los diputados. Los 45 millones de pesos federales llegaron directamente a la tesorería de esa administración, jamás pasaron por la Secretaría de Turismo. Es un recurso de gobierno federal que estaba destinado para el rubro de turismo en el estado de Michoacán, no bajó a tiempo, no llegó a la Secretaría de Turismo. Los diputados adjudicaron en este problema a un desorden financiero en la administración godoyista provocado por una mala organización. Que haya quedado en la Secretaría de Finanzas o sea, que haya quedado en la Secretaría de Turismo, el punto o la observación que tenemos que hacer en la glosa es que no se ejerció para promoción del estado de Michoacán. En turismo este problema golpea fuerte debido a que por falta de ese dinero se dejaron de impulsar proyectos. Pues se pierden, se pierden las oportunidades. Es importantísimo que no dejemos que se regresen los recursos federales en materia turística. Ahorita lo que necesitamos es dinero. Esta deja un rezago turístico a Michoacán, sin embargo se buscará gestionar más recursos, señaló el diputado, para impulsar el turismo en el estado. Con información de Ramse II, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.